Música Un evento de Zumba Solidario, a la cual reúne diferentes personas que practican esta disciplina de diferentes municipios, nosotros queremos generar la oportunidad de estas actividades desde la Subsecretaría de Deportes, sabiendo que quizá pagar uno de estos eventos es bastante costoso y estamos muy contentos de que la gente se haya sumado. Música El mejor ejercicio que puede hacer un ser humano, tenés todo el gimnasio completo acá, es mucha vida, mucha salud y aparte te cambia el ánimo. Genial, porque la gente se divierte, la pasa bien, es un rato que te despejás de todo, es alegría, está muy buena. Música Siempre agradeciendo al municipio de Merlo, a Secretaría de Deportes de Merlo, a Gustavo Menéndez que hace posible actividad gratuita, los eventos así solidarios, porque la gente trajo un alimento para colaborar. Lo disfrutamos mucho nosotros y la gente también se vio la felicidad en las caras, la verdad que fue una fiesta esto. Música Es muy importante poder tomar este tipo de clases, gratis es más fácil. Me pareció súper cómodo el lugar, el evento, son eventos que no se suelen hacer hacia lo grande, mucha gente le cuesta, pero está bueno esto que nos brindan. Que vienen todas las mujeres de todas las edades, la verdad que está muy bueno. Música 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 Gracias por ver el video.